Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, estamos transformando a México mediante la participación de las mujeres en la toma de las decisiones más importantes para el país y como resultado, esta legislatura pasará a la historia por su compromiso irrestricto con las niñas, las adolescentes y las mujeres de México. Por eso es que la 65 legislatura es de la paridad, la inclusión y la diversidad. En la Cuarta Transformación asumimos el compromiso de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera y lo hemos hecho de tal manera que por primera vez en México hay un gabinete paritario, algo que nunca antes se había visto en nuestro país, pero que nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de la mano de las mujeres lo hicieron posible gracias a una lucha conjunta y al trabajo incansable, porque no puede haber una verdadera transformación sin la defensa absoluta de los derechos de quienes integran más del 50 por ciento del país. No hay un México de paz e igualdad posible sin la presencia y la participación activa de las mujeres. Es así que la paridad entre mujeres y hombres no es una cuestión de números ni de cuotas de representación, sino de reconocer el trabajo y las aportaciones de las mujeres en el quehacer público de nuestro país. Se trata de garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en el acceso a puestos de representación en la toma de decisiones. En el Grupo Parlamentario de Morena tenemos la certeza de que es imposible la consolidación de una verdadera democracia si esta no es incluyente y plural. Es imperante que la voz de las mujeres se escuche de forma paritaria en la discusión de los asuntos públicos y en la toma de decisiones. Por ello, es necesario garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito político y en el ámbito público, mediante las medidas necesarias para eliminar la discriminación que por décadas hemos vivido. Después de todo, la paridad es nada más ni nada menos que la igualdad sustantiva para el avance democrático. El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional de Paridad entre Géneros, la cual garantiza que todos los órganos del Estado en todos los niveles estén conformados de manera paritaria y que las mujeres participen en todos los espacios de poder y de decisión pública. Por tanto, la paridad de género en la integración de los órganos del Estado hoy es una regla permanente y transversal. Esta reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fortalece la presencia de las mujeres en designación de las visitadurías generales y confirma la importancia de incorporar nuestra visión, experiencia y profesionalismo en las decisiones del país, cumpliendo con el principio de paridad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta reforma, a favor del principio de la paridad en todo, a favor de la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor de un México de paz y de igualdad. Es cuanto, diputada presidenta.